Yo soy físico, me considero científico de materiales. Se trabaja siempre en la frontera entre la química y la física. Dirijo el grupo de materiales ópticos multifuncionales en el Instituto de Ciencia y Materiales de Sevilla. Yo soy un científico vocacional. Desde muy pequeño me interesó la ciencia. Me influyó mucho mi padre. Era traductor de libros y traducía muchos libros de física. Y bueno, en mi casa siempre había muchos libros de divulgación. Los inventos más importantes de mi carrera han sido un tipo de material que se denomina ópalo artificial, que se está usando hoy en día contra falsificaciones, tanto en billetes bancarios como en pasaportes. Y espejos ópticos porosos. La aplicación principal de este último material es la protección contra la radiación ultravioleta de la piel humana. No recuerdo el número exacto, entre 15 y 20 patentes. Varias de ellas han sido empleadas para crear empresas de base tecnológica. Me ha sido otorgado el premio de la Real Sociedad Española de Física, Fundación BBVA. Prácticamente todo lo que he hecho en investigación, tanto desde el punto de vista técnico como de alguna forma la estrategia para construir un grupo, ha surgido de una visión a varios años vista. Constante, determinado y planificado. En el futuro a mí me gustaría continuar haciendo lo que hago, como lo hago. Me gusta muchísimo el trabajo que he venido desarrollando. En ese sentido me siento realizado profesionalmente.